Mi nombre es Arturo Segovia, por mucho tiempo y millonarios, tuve la fortuna de haber sido ese campeón bajo el mandato del doctor Gabriel Ochoa Uribe. Bueno, yo creo que fue el 72 cuando llegué y el último campeonato en el que jugué también en el año 78, dos años, impresionante. Afortunadamente teníamos un equipo bien conformado, tal vez en ese momento era de lo mejor que había en Bogotá, en Colombia. Teníamos jugadores como Alejandro Blanco, Wilito Mostil, Jaime Morón, Óscar Ortega, Jorge Amado. Bueno, una cantidad de jugadores que en este momento no me acuerdo de todo. Y la fortuna que el doctor Ochoa antes me había visto jugar y pues me había hablado sobre la posibilidad de pasar a millonarios. Se enteró de que estaba medio lesionado, pues lesionado entonces se cruzó en comunicación conmigo y me llevó a millonarios, donde tuve la oportunidad de jugar y repito de que prácticamente él me recuperó. El doctor Ochoa me dio mucho porque jugué como un padre para mí, todos los ejemplos que me dio, la cantidad de cosas que me comentó, lo que tenía que hacer. Y en ese momento cuando yo llegué a millonarios, yo vine con exceso de peso. Tenía como 6 o 8 kilos de más. Y en tres meses me sacó casi los 8 kilos que tenía de más. 1 1 2 3 4